Música ¿Qué se necesita para cambiar una goma? Una llave de ruedas, un gato Esto es mi león Cinco Direccionado Removedor Vete ¿Quién le silbaba a su hijo desde antes de nacer? Yo le he pitado A la barriga Yo vivo en un segundo nivel Cuando llego, le pito Y él se para por la ventana ¡Llegó papi! Yo la veía tan pequeñita Que me daba, me daba cosas Tocarlas Yo pensaba que era como un cristal Que se iba a romper Yo todos los días Llevaba a mis hijos al colegio Día por día Para mí son todos Esas son parte de mi vida Esas tres niñas Pero a las tres las quiero Con la mitad del corazón que me queda Tuve que ir a médicos Porque no podía tener hijos Y Dios me lo mandó Dios me lo mandó Mis tres hijos son mi vida Sin ellos mi vida no tuviera sentido Mi hija es mi orgullo Es el mejor regalo que yo puedo Que he podido darle a esta sociedad No hay palabras que puedan definir Que lo que Le dieron para mí Ese rayito de luz Que entra así en la mañana ¡Gracias! ¡Gracias!